Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo video de proyectos integradores. Yo soy Paco, niño explorador y detective. Díganme, ¿alguna vez se han preguntado qué pasaría si no hubiera luz? ¿Creen que podríamos ver todo lo que nos rodea? El día de hoy los quiero invitar a resolver este increíble misterio. ¿Están listos? ¡Súper! ¡Vamos a investigar! Lo primero que debemos saber es que existen diferentes fuentes de luz, como el sol, el fuego o los focos, y es desde ellas que la luz se propaga. Es decir, viaja en línea recta recorriendo un camino conocido como trayectoria e iluminando todo a su paso. Podemos apreciar los objetos que nos rodean gracias a la interacción de la luz con ellos. Sin embargo, existen algunos que no dejan pasar la luz, a los cuales conocemos como opacos. Por ejemplo, la madera, la cartulina o las manzanas. Este tipo de objetos proyectan una sombra definida, a la que conocemos como umbra, y que señala la parte más oscura de la sombra. Recordemos que el tamaño de la sombra varía, pues depende de si los objetos se encuentran cerca o lejos de la fuente de luz. Por ejemplo, cuando un objeto opaco está cerca de la fuente de luz, proyecta una sombra más grande que cuando se encuentra lejos. Por otro lado tenemos los objetos traslúcidos, como los diamantes, los lentes de sol o el papel encerado, los cuales dejan pasar parcialmente la luz y se caracterizan porque proyectan una sombra parcial, conocida como penumbra. Esa palabra significa casi sombra, pues este tipo de sombra se da porque la fuente de luz es bloqueada parcialmente por el objeto. Y finalmente tenemos los objetos transparentes, como el vidrio, el vaso de agua natural, el cristal o las micas de lentes, los cuales dejan pasar la luz casi totalmente. ¿Qué les pareció amigas y amigos? Muy interesante todo lo que descubrimos sobre la luz, ¿verdad? No olvidemos que la luz, las sombras, la transparencia o la opacidad de los objetos se aprovechan en diferentes artefactos para satisfacer las necesidades de las personas. Por ejemplo, las linternas que usamos como fuentes portátiles de luz, los faros que sirven para guiar a los barcos hasta el puerto cuando se acercan a la costa o los vidrios opacos y traslúcidos para ventanas. Todo ese tipo de artefactos nos ayudan en nuestro día a día. ¡Felicidades! Hoy descubrieron muchas cosas nuevas e interesantes. Los veo pronto con otro increíble misterio por resolver. ¡Adiós! ¡Adiós!